También fue vinculado a proceso penal Raúl N. alias El Cholo, quien habría sido vinculado por homicidio calificado en grado de tentativa, ya que fue la persona que en el Centro de Salud Urbano Francisco I. Madero, en el municipio de Puebla, que era habilitado como centro de vacunación, ahí trató de asesinar a una persona e hirió a otras más, ya también fue vinculado a proceso penal.